A más de tres meses del plantón magisterial en el Zócalo capitalino y pese a las afectaciones y movilizaciones de comerciantes, pareciera que en Oaxaca no pasa nada. O simplemente eso quieren creer. Es mi único refugio de las injustas acusaciones de la gente. Resulta que el secretario de Turismo y Desarrollo Económico José Zorrilla de San Martín Diego dice que no hay afectaciones por este plantón y con todo el cinismo, resaltó que la entidad ha crecido el 3.8% además de que se han creado empleos. Acostumbrados a disfrazar las cifras cuando la sociedad se colapsa entre el descontento y la miopía de los funcionarios públicos. Qué buena falta les hace darse una vuelta de vez en cuando por el Zócalo de la ciudad. No, pues yo estoy preguntando, no sé. En este descontento, los comerciantes establecidos piden a gritos soluciones cuando aseguran que en estos tres meses se han cerrado más de 174 negocios y se han perdido más de 9 mil empleos. Queremos seguridad social, seguridad para poder caminar, seguridad para poder trabajar. Veneno viene, veneno ya pasó, fue ayer y es historia y no les puedo atender porque ayer fue domingo y los domingos no trabajamos. Al parecer estas protestas no son suficientes para que las autoridades dejen de solapar a ciertos grupos que dañan y lamentablemente denigran a las y los oaxaqueños. Ay, siempre tenemos un niño bueno y un niño malo, ¿por qué no pueden ser buenos los dos? Y algo que también es denigrante es el ambulantaje en el Zócalo Capitalino, que en vez de retirarlos, simplemente los reubiquen. Además aseguraron que fue la sección 22 que otorgó los permisos. Es un acuerdo interno que tuvimos con los compañeros. Sin albure, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues a ver, usted haga propuestas. Lamentablemente esto es Oaxaca y lamentarse no sirve de nada. Tal es el caso del senador de la República por el Partido Acción Nacional, Javier Corral, quien dice que a cuatro años de la transición democrática ha decepcionado al pueblo oaxaqueño. Han perdido una base de apoyo tremenda entre la gente. No es mija, yo tengo la conciencia bien tranquila, irá por esta y si no me quieres aquí traigo la otra. Esto no es novedad, pues las y los oaxaqueños sabemos quién y quiénes son los responsables de este caos. ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la granja? Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MVM Televisión.